Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. Y como todos los viernes, Alexia, vamos a preparar nuestro cafecito porque tenemos el comentario de la maestra Irene Levy, experta en telecomunicaciones. Y hoy nos va a hablar de qué, Alexia? De ocho periódicos estadounidenses que demandan a OpenAI y a Microsoft por infracción de derechos de autor. Muy buenos días, maestra. Te escuchamos. Muy buenos días, querida Alexia. Paco, pues sí, ya viernes con cafecito. Una noticia interesante porque pues pareciera que se trata de una guerra entre la vieja tecnología y la nueva tecnología, pero no es así necesariamente. Efectivamente, ocho diarios, ocho periódicos de Estados Unidos han demandado a Microsoft y a el chat de GPT, Microsoft con este programa de inteligencia artificial que se llama Copilot. Y lo que alegan estos periódicos es que estas empresas están utilizando su material escrito para generar su, pues dentro de su inteligencia artificial y sus programas para generar sus productos, pero que no pagan absolutamente nada de derechos de autor a estos periódicos y dicen, bueno, pues esto realmente es ilegal y deberían estar pagando. Primero, se fueron contra Copilot porque pues claramente comercializa su aplicación y chat GPT, que se dice que es una empresa con OpenAI, una empresa realmente sin fines de lucro, recientemente fue evaluada por 90 billones de dólares. Entonces, pues realmente ya no podemos decir que se trata de una empresa que no comercialice. Y es así como pues se ha generado esta demanda y lo que dice Microsoft y OpenAI, dice, bueno, nosotros estamos autorizados, tenemos derecho a usar este material porque en realidad no lo estamos necesariamente comercializando directamente, sino que utilizamos su contenido para generar nuevo contenido. Incluso llegaron a decir que están autorizados o deberían de tener derecho a presentar copias, reimpresiones de estos diarios y del material que estos periódicos presentan. Lo que vamos a ver aquí es muy interesante porque pues también es una batalla precisamente hoy que se celebra el Día de la Libertad de Expresión, es una batalla también que plantea diversos derechos en tensión, diría yo, el derecho de cobrar regalías por derechos de autor y de protección a todo esto, y por el otro lado pues el tema de libertad de expresión y derecho a la información por el lado de las aplicaciones de inteligencia artificial. En realidad están planteando argumentos muy interesantes que voy a tuitear en este momento una copia de esta demanda, es interesante porque yo creo que es el inicio de diversas demandas que vendrán y no solamente de periódicos, sino también de libros, de libros, de blogs y de todo el contenido que se utiliza en red y que, bueno, pues al usarlo como materia prima para generar sus propios contenidos en la inteligencia artificial, pues sí deja la duda de si realmente se tendría que estar pagando derechos de autor o si se trata de un material de propiedad común de todos y que todos lo podrían utilizar. Yo pienso en el ejemplo de, bueno, cuando uno hace un trabajo, por lo menos porque también estamos hablando ahí también de plagio y hay otras cosas interesantes, pero uno tiene que dar el crédito, ¿no? Y aquí en el caso de inteligencia artificial no solamente no se pagan derechos, sino que ni siquiera se citan las fuentes, ¿no? Es muy interesante este tema, veremos cómo va evolucionando. Y por último, también hablando de Estados Unidos, habíamos comentado aquí que se había presentado un proyecto de ley para prohibir la utilización de TikTok en Estados Unidos, esta aplicación de origen chino, que cuenta con 170 millones de norteamericanos que la utilizan en ese país y que, bueno, pues ya es un hecho. Se ha aprobado la ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos por ambas cámaras y ya incluso fue firmada la semana pasada por el presidente Joe Biden. ¿Qué significa esto? Significa que TikTok tendrá seis meses para vender y si ven que efectivamente está en proceso la venta, pueden extender tres meses más este plazo. De lo contrario, pues será prohibida a través de las aplicaciones de Apple y Google. Estas dos aplicaciones, pues no podrán seguir permitiendo la utilización de TikTok. Ya se está hablando de la manera de bypasear, de darle la vuelta a esto a través de, pues, líneas privadas que pudieran permitir la actualización de TikTok en caso de que no se venda. TikTok ya dijo, nosotros no vamos a vender. Preferimos salirnos de Estados Unidos, que aunque representa un buen número de usuarios, no nos representa una cantidad como para que nosotros decidamos vender. Esto es entonces lo que sucede con TikTok. TikTok ya pasó la ley y estamos en espera de las reacciones de TikTok de si van a vender o no van a vender. Veremos qué pasa próximamente. Hay que decir que también, pues, ya están en juicio. Y ahí sí, pues, la Corte de Estados Unidos decide prolongar este asunto o bien definir que es una norma inconstitucional, pues, serán otras las noticias sobre este tema. Pues, este es mi comentario el día de hoy. Les deseo un muy bonito fin de semana. Igual para ti, maestra. Estaremos pendientes de lo que ocurra con tus comentarios posteriores. Un abrazo. Otro para ya. Hasta luego.